¿Qué onda gente rara de internet? Aquí es Ulicantro por favorito, Capicomando y sean bienvenidos a otro video del Calabozo de los Ventos ¡Bravo! El día de hoy me acompaña Hola, soy Jenny, ¿cómo están? Por aquí fantasma Digo el fantasma Sí, aquí estoy, he regresado Ya no estás jugando la ouija ya Me soltaron del otro multiverso Como siempre acá, como en Yu-Gi-Oh hemos sacrificado una carta y en este caso Key no ha podido estar el día de hoy Sí, no puede estar Pero ya pronto llegará Pero tenemos que no ser fantasma porque mucha gente ha pedido que vuelva el fantasma y aquí lo trajimos Aquí estoy, fantasma Y yo tengo que hacer un anuncio Hablando de multiverso Gente, no spoileen, no son mierdas No hagan eso con la gente No spoileen Cállense la boca y punto Lo dije Se tenés que decir y se dejó Cállense cuando vamos a ver la película Estamos en eso, estamos en eso Están agotadas las entradas Lo que pasa es que a la fuera es muy pequeño Claro Sabes que mi hermana la vio A ver, hasta tu hermana fantasma la vio Me quedé sorprendido Bueno, ya no decimos nada más porque ese es el tema para otro día Como ya sabrán, estamos en este especial navideño por así decirlo Del podcast del Cabozo de los Ventos Como siempre, hoy en día que estamos con estas fiestas es muy común cuando vas afuera cuando vas a tu centro comercial preferida o comprar regalos siempre escuchamos canciones de los niños cantones que vienen al pincho No, que niños cantores El cielo se escucha Ahora viene Cada vez que tú entras a un centro comercial ¿Qué escuchas? El Luis Miguel con Santa Claus llegó a la ciudad La canción más creepy ¿Sabes por qué? No cantes todo porque me van a demandar poco pin-ray Lo que lo pasa es que ahora ha sido como el año pasado cuando hacíamos las compras con el fantasma y Jenny Estamos escuchando esa canción en un centro comercial y Jenny se pone así toda como piranónica como es ella siempre que dice que la canción trate a un asesino serial Bueno, no tan así pero la letra es demasiado acosadora ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque Santa Claus te ve en donde tú en donde tú Porque dice que te observas cuando duermes Te mira al despertar No puedes escaparte de él Él siempre te verá Él sabe de ti Y sabe de mí ¿Qué? No, no, no Esa es un mente retorcida ¿Por qué? Porque es una canción infantil Se supone que Santa Claus llegó a la ciudad No, a mí me da miedo A mí me parece bien, bien creepy eso No, no, no No sé No, no, yo no lo veo de esa manera Claro Cada quien tiene su opinión ¿Me entiendes? Sí, sí, sí No sé, suena bien su canción Bueno, ya Pasamos a las noticias ¿Están seguros tan rápido? ¿Tán rápido? No, yo quiero seguir hablando mal de Luis Miguel Pero bueno Noticias del día o de la semana Bueno, primero que nada La primera noticia En el ámbito del anime Salió un nuevo póster y tres De la nueva película de Dragon Ball Que va a ser Dragon Ball Super Super Hero Que ha sido muy divertido Debido a que esta película Va a ser animada 100% en CGI Ok Mayormente estamos acostumbrados Que la animación japonesa en el anime Sea mayormente hecho en dibujo 2D Y hace poco que en Japón Las animaciones se están acostumbradas Más a usar ese tipo de animación CGI que en Japón no se usa mucho Explícale a nuestros oyentes CGI O sea, animación por computadora Ya sean películas de Pixar O las de Sony O sea, mayormente Las películas gringas Mayormente usan ese tipo de huevadas Animación de computadora Japón recién se está acomodando A usar esto Ya que mayormente Se han más de usar Animación tradicional Por así decirlo Y te digo Desde que yo tengo uso de razón Estoy en Dragon Ball ¿Estás Dragon Ball qué? Super Super Hero Super Hero Wow Y bueno, pues salió el trailer Y como digo La animación ha sido muy debatida ¿De qué trata este...? Bueno, todavía no se ha dicho mucho de la película Porque recién están Este... Asando los trailers Se ha confirmado que se va a lanzar En el otro año que viene En el 2022 Se va... Y sí, también se ha confirmado Que se viene para Latinoamérica la película Y... Excelente Bueno, hay mucha... Este... Mucho hype por la película La animación se ha hecho por computadora Que ha sido algo debatible Para que a uno le guste Ese tipo de cambios Lo que sí me está gustando Es que se apega un poco más Al diseño del manga A diferencia del anime Que toma su propio diseño Por así decirlo Y bueno, también Que al parecer Tanto en el poster Se ha visto nuevos personajes Pan, la hija de Gohan Va a tener un poco de protagonismo Y tampoco Cresita Y Gohan por fin va a tener Al parecer Su momento de gloria Después de la saga de Cell Porque el personaje El porro de Gohan Lo han tratado siempre Como un saco de box De las series más actuales Y eso es que tiene Peor carácter que Goku Eso sí Pero eso ya veremos Un poco más detalle En otra ocasión Cuando hablamos de Dragon Ball Si Dios nos permite Si Dios nos permite Ya en otra noticia Se ha confirmado Una película Late action Del videojuego de Megaman Hecha por Netflix Y bueno Mucha gente le tiene miedo A Netflix Con las películas Como siempre adaptando Siempre ha sido Con Netflix Una especie de Arma de doble filo Porque no siempre Lo hacen tan bien En sus películas Ha tenido un presupuesto Más limitado Que los de Hollywood Aún así Vemos que tal sale Esta película de Megaman Ya en otra noticia Que quiero decir Ya en los cómics Ha sido un crossover Que a muchos nos impactó Que es el de Goxida contra los Power Rangers Eso es algo Que jamás Que jamás Me lo he imaginado Pero primero que nada IDW Que es la editorial Este Mayormente tiene los derechos De ambas franquicias En formato de cómic Y ha decidido juntarlas Ah en cómic Ok Ajá El cómic se va a estrenarse El año que viene Y básicamente En cómic Más se va a hacer Unas minisalles De cinco números Que básicamente Rita Repulsa La villana de los Power Rangers Ha jugado con las dimensiones Y ha tirado Oxila Al universo de los Power Rangers Creo que al final Está de todo mal Y básicamente Creo todo un desmadre Que los Power Rangers Tienen que detener Al rey de los monstruos Te imaginas Es algo que no se No pega A mi me gusta la idea O sea Es curiosa la idea Si Borramos gigantes Contra un Kai Power Rangers ¿Te imaginas? Tenemos titanes Pacífico Sordo Tenemos un gran dinosaurio Que bota cosas raras Por la boca Sordo Auxilio Sordo Pero yo si Quiero ver como Sería esta idea Bien locochona Que estamos viendo Si estamos en un universo Donde Batman y el Surtuas Niña se han unido No veo porque No sería normal Ver a Oxy Y acá donde venderían En el cómic En eso ya son Tiendas especializadas Como Arenales 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 es el sitio Es el podio O ya Puedes buscarte En algunas páginas Hechas por fans Que traducen Ese tipo de cómics Apenas salen En algún momento De podcast Sería bueno Hablar de esos Crossovers De cosas curiosas De personajes Que se cruzan Con otros personajes Que tú crees En un universo Completamente distinto Claro ¿No? Sea bueno Hagan los comentarios Y digan ¿Cuál es su crossover Favorito? Y digan ¿Cuál sería su crossover? Por ejemplo A mí me encanta Habernos con las Torturas Niña Por ejemplo Bueno Está bien Algún día Vamos a hablar de eso Esperemos los comentarios En la caja de comentarios Por favor Suscríbanse Pongan like Compartan Información Compartan Y no olviden Y no olviden La campanita Activa la campanita Reiniciando Y bueno Algo que quieras decir Con las noticias De esta semana Oye mira Con las noticias De esta semana Me gusta bastante Esta estructura Que estamos haciendo Porque vamos a hablar De algo Que para mí Es simbólico Sin eso No existe Navidad Sin estar En esos momentos Donde tú Desde que tienes Uso de razón Desde que eres Chibolo Si no lo has visto Vivía bajo una piedra Definitivamente Vamos a hablar Del tema de la semana Que es Tema del día El tema de la semana Esta vez Son de las películas Que se ven en navidad Que sin ellas No sé Definitivamente No hay navidad Yo quiero Antes de cualquier cosa Que ustedes también comenten Cuál es su película Favorita navideña O sea que ustedes Vienen en la tele Y dicen ya Empezó la navidad Esta es Esta es Aunque hoy en día Yo no las entreviste tanto en la tele Pero con el servicio De Steven Como Netflix Claro Están disponibles ya Y tú mismo eres el que las pone Te levantaste un 23 24 de diciembre Y empiezas con tu maratón De películas Sí, sí, sí Vamos a hacer eso Esta semana Sí, bueno Si nuestro esclavista Nos suelta Sí Bueno, ahora sí Empezamos La primera película Que vamos a hablar Es una de las películas Favoritas de Jenny Yo amo al Grinch Te amo Grinch Si me estás escuchando Para ser más específico Estamos hablando De la película El Grinch Ya Jenny lo adelantó Portalizado por Jane Carrey Sí, el de Jane Carrey Porque tienen que saber Que la película Tiene varias versiones Primero está el corto animado El corto animado Que fue reciente No, no Aparte de eso Había un corto animado El corto animado Que es antiguo Sí, sí, sí Yo lo he visto también Que es el Come Grinch Robó la Navidad Ajá Que es una adaptación Más fiel Del cuento Que te ha basado En la película Porque te ha basado Un cuento de Dr. Seuss Sí, me acuerdo que una vez Vi en Ibero El libro Original El cuento original Está en inglés Y venía un peluchito De Grinch Nunca me lo pude comprar Me opena Gracias, fantasma Gracias Gracias Como digo Oye Pero mayormente Creo que todos Estamos más familiarizados Con las películas De Jim Carrey O que Jim Carrey Es el Grinch Básicamente Sí, él es el Grinch Y cuando Me encanta la escena Cuando él agarra Y hace la sonrisa Me encanta Por eso le dijeron A Jim Carrey Y los chistes Que hace Las morisquetas Me encanta Siempre se me hizo bien curioso Como la película Tiene ese toque de humor Doble sentido En algunas ocasiones Sí, sí, sí Y si alguna vez Se pasa de ver Con ese tipo de cosas Que yo nunca vi Esto de Jim Carrey Molé También Algunas frases También en el doblaje Ayudan como Conocer estilos del mundo Unante Y por ejemplo Es tan fanática Esta película Que se conoce Los diálogos Al hecho Y al revés Yo pensaba Que yo era Que me conocía más La película Bueno, como os digan Ustedes en los comentarios ¿Cuál es su versión favorita De Grinch? Si le gusta El cuarto animado La película De Jim Carrey O la animada Que sacó en 2018 La de 2018 Sí, yo la vi en el cine No la he visto Sí, a mí Me encantó Esa película Me gustó mucho O sea A veces una Como ya estoy muy acostumbrada A ver la película Quise hacer un símil Entre la película Y el dibujito Pero obviamente O sea Son dos cosas distintas ¿No? Pero sí Me encanta Max Lo amo Es lindo Y sí O sea Las dos versiones La de Grinch De Jim Carrey Y la de Grinch Animada Fueron las que más me gustan Bueno Ahora sí Otra película Que una que Personalmente para mí Es de mis favoritas Particulada por El Terminator De Arnold Schwarzenegger Que es Chachanegger Que fue en su época Cuando está haciendo Película de comedia Que para mí Es su mejor película de comedia Junto con el del Kindergarten Ah El del Kindergarten Ya hablemos de esa Otra ocasión El regalo prometido Es de mis películas El Turboman Que es la película de Turboman Que ahora De hecho Ha sido un poco Relanzado en la figura De Turboman Sí La vimos ahí Cuando fuimos a la Fue de juguete Buenísimo Está como 500 soles Pero bueno Claro Si es un coleccionista Obvio O sea Cuando salió la película También Llegaron a sacar Esto En forma de promocionarla O sea Básicamente Todo lo que tiene que hacer Arnold Schwarzenegger Para hacer que su hijo De sienta feliz Arnold Schwarzenegger Arnoldo Suárez Arnoldo Suárez Para ¿Cómo se llama? Para que su hijo De sienta feliz Comprándole un muñeco Que parece tarea fácil Un juguete Turboman Que parece tarea fácil Pero no lo es Porque el tipo se pelea Con toda la gente Con suya ¿Cuál es lo más bonito De esa película? ¿Su mensaje? El mensaje que deja ¿Por qué? Porque al final Su papá Se viste de Turboman Pero todo fue accidentalmente Claro Pero la cuestión es que lo hace Primero el mensaje De que un padre Lo hace todo por su hijo Y segundo La humildad del niño Que le da el regalo El Turboman Al malo Que tampoco era malo También estaba haciendo Todo por su hijo ¿Me entiendes? Pero le dice El cartero ¿Por qué te lo vas a ver El cartero? Es que yo ¿Para qué? Yo tengo mi Turboman De verdad Oye que no lloro Con ese hombre En esta parte El cartero Te hizo un caer de risa Como cuando amenaza La radio con una bomba Y al final Si era una bomba Si era una bomba Esta película Me sentí muy identificado Porque el año pasado Estaba con Kane Y me dice Kane ¿Qué quieres para mi vida? Ah yo quiero un funco Algo me decía Yo tuve mi Turboman Que era un funco De Boros Villano del anime One Punch Man Que igual que como Arnold Estuvo como loco Buscándolo Y cuando lo busqué Lo busqué Lo encontré Tuve que sacrificarme Con mi billetera Para comprarlo Y verga O sea Y con mi madre También al final Cuando es Navidad Y todo Y la esposa ¿Y qué tal mi regalo? Y le dieron el puta Me le dio el regalo De la jerba Y ahora sí Otra película Que es este El Espreso Polar Que me encanta mamá Bueno Si tú quieres que te cuente algo No has visto No le ves El Espreso Polar Es una hermosa película Fue hecha por una compañía Image Movers Que en su tiempo Inovó porque fue Películas de animadas Hechas con Captula de movimiento Ok Algo que mayormente Yo creo que es Stonehands Es el niño Es el El fantasma También Es también el El del vagón El de los boletos ¿No? Ajá Como digo Es básicamente Un niño que no cree en la Navidad Hasta que un día está durmiendo Y se encuentra con ese tren Y entra el tren Que supuestamente van al polo norte Para que los niños ahí entren Se mete un viaje Se mete un viaje Para entender que Él ya está grande Y ya no cree en la Navidad Como antes Ajá Entonces ese tren Recoge a los niños Que ya no creen en la Navidad Y los lleva al polo norte Se te toma el viaje Y los lleva al polo norte Ok Y es a conocer a papá Noel Y sabes que lo que me gusta Es todo un viaje Lo que sucede Es todo un tema Pero sabes que a mí me gusta El tema del En una parte Le dan al niño Que no cree en el papá Noel Le da como primer regalo Un cascabel Que ese cascabel Solo escucha la gente Que cree en Santa Ajá Y cuando Al final del viaje El niño abre esa casa Y los padres no oyen El cascabel Sí porque El cascabel Le encuentra en una cajita Era de los renos Era de los renos El cascabel Entonces Él Se despierta Y dice Bueno es un sueño Se va Entre sus regalos Y encuentra una cajita El que estaba El cascabel El que tapa la cajita Y encuentra el cascabel Y él hace sonar Y el cascabel lo escucha Se lo hace sonar a su mamá Y dice Pero eso está malogrado No se escucha El papá Sí no se escucha Debe estar malogrado Pucha y lo entiende Sí También me gusta Porque después al final Hay un monólogo Que cuenta el niño Que seguía creciendo Y todavía escuchaba Cómo es el cascabel Aún escucha el cascabel Pero la media Bueno ya hay mucho spoiler Igual todo el mundo La ha visto ya Otra película Otra película La misma compañía Esto sí Los Fantamas de Scrooge Demasiado Que está basada En el libro Cuento de Navidad Charles Dickens Excelente Excelente Y sumamente excelente Que también Está protagonizada Puyin Carrey Me imagino que también tiene O sea esto En adaptación de humanos O sea esta película Tiene 20.000 adaptaciones Hasta hay una con los personajes De Mickey Mouse Claro Hasta hay una con los Lee Toons Ajá Yo recuerdo Las he visto todas Todas porque soy fanático Soy fanático De ese libro Soy fanático Obvio el libro Se llama Cuento de Navidad De Charles Dickens Todos hemos tenido Crumbos En realidad En realidad Todo el mundo le dice A los Fantamas de Crumbos Pero en realidad Se llama es un cuento de Navidad Sí Ok Y siempre Siempre Tengo un solo razón Tanto el libro Como el de Disney Hay hasta una versión De Los Moppes También Este de Jim Carrey Como el No me acuerdo Como es que se llamaba El otro Que era la película Película Y me acuerdo O sea Ay se me olvidó el nombre Pero por ahí me voy a acordar Ok Pero excelente O sea Primero sabes de que se trata ¿No? O sea creo que es cultura General de esta película Es correcto Bueno pero de todos modos Para los que no sepan Porque habrá alguien que no sepa Vamos a contarle De que se trata Ahora si se trata Sí no Pero no El spoiler no Vamos a una sinopsis Ok Se trata de un personaje Que era un señor mayor Millonario Amargado Montgomery Burns Básicamente De hecho Hay una Que también Que esperamos Que esto No me haya ya uno Este Especial 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 Para ver Sí Eso es un podcast Un podcast Un podcast Queremos ya Por otro año seguro Pero por favor Díganos en los comentarios Si lo quieren Y se los juro Que vamos a hacer uno De Los Simpsons Porque somos fanáticos De Los Simpsons Desde que salió Ok Entonces fíjense Primero Era ese personaje amargado Millonario Lo tenía todo Y al final No tenía nada Porque era una sola amargura ¿Me entiendes? Y él se mete Él se mete Con un niño El pequeño Tim Exactamente El pequeño Tim Pequeño Tim Sí, sí Y él se mete con el niño Que es un hijo De uno de los trabajadores Que él tiene Sí, sí, sí Que el niño está enfermo Que está enfermo Y justamente Y por su avarín se murió el niñito Bueno, el padre del niño Si no me equivoco No, el niño El niño muere El dinero para la medicina Para lo que se iba a hacer Porque ese señor No le quiso No se fuera Porque al comienzo de la película Exactamente Y como Scrooge En la noche Recibe la visita A uno de los tres fantasmas Y le dice Bueno, primero El fantasma del pasado Creo que es el fantasma De la Navidad Que se le presenta Y le dice Te van a visitar Tres fantasmas Uno del pasado Presente del futuro Y que le muestran su vida Ajá, ajá, ajá Y de ahí para adelante Tienen que verla Porque no se la muestran De ahí para adelante La película Muestra más o menos Y ahí vamos entendiendo Por qué Scrooge Se volvió tan Hijo de puta Ajá También lo que me gusta De esta película Es el toque Tip de terror Que tiene también La película En algunas escenas Sí, sí Porque es bien, bien oscura En algunas ocasiones Sí Imagínense Yo les voy a decir algo Siempre lo voy a sostener Nosotros siempre hablamos De cultura Hablamos de libros Perdón De películas Hablamos de historietas De cómics Pero lean Siempre lean La mejor manera Para entender una película Es que se lean primero el libro Sí ¿Por qué? Porque su mente Es lo que les lleva a viajar A lugares inimaginables Cuando ustedes lo logran Y después en ver la película Tu mente te ayuda A todas las cosas Que te imaginaste Lo complementas con la película Y es más rica En la Esa experiencia Claro Se lo digo por experiencia propia Yo soy Por lo menos Yo soy fanático De Dan Brown ¿Ok? Y todos sus libros Los he leído Y he visto las películas Las que me faltan Ahorita es ver Inferno Y leer el libro Por cierto Pero todo O sea Cuando tú ves Lees el libro Y después ves la película Es excelente O sea Es una recomendación Comenten Es una recomendación de fantasma Comenten Que libro han leído Que nos recomiendan Y mantengámonos siempre Recuerden que el libro es cultura Poético Sí ¿Verdad? Hablando de Hablamos un poco Con el terror Con otra película Que es Krampus Como Maldita Navidad Ok Ese fue un día Que estaba yo con Jenny Y hueviando en Navidad Me acuerdo Y dije Ah mira Estaba de esta película En Netflix Krampus Y dije yo Vamos a verla Que tal está Me había escuchado Varias opiniones de ella La vimos Me acuerdo Mi mamá también Le gustó tanto Que la vio dos de seguida Todavía Para entender Porque O sea Al principio La película Tú la ves Todo normal Empieza como Una típica Película navideña De Navidad Todo Pasan cosas Totalmente Todos empiezan a oscurecer Ajá Loco Y Krampus Es el El contrario De Papá Noel El antagonista Sería así De Papá Noel El que hace Los deseos De los niños malos O sea Los deseos feos Y malos La ley del karma Hace que se te regrese Si Ok Entonces Pasa una situación De una familia Que es infuncional Si Si Se llevan muy mal Entre ellos Y el niño pide un deseo Pero un deseo Muy feo Pide con tanta Amargura Y con tanta devoción Que Krampus le dice Ok Lo vemos realidad Que hace el Se presenta ante el niño Pero desmorona Toda la familia Pero el final O sea El final Toda la familia O sea Mi mamá Todo el mundo Cuando el final Nos quedamos como que Miércoles Porque O sea No se imaginan Como es el final No se imaginan Como es el final Es muy bueno Si muy bueno Me gusta mucho Ese toque de terror y comedia Que tiene A ver otras películas Otro clásico Que también Ya sé que hablamos de ella Es Halloween Pero igual vamos a hablar de ella Porque es mi pinche podcast Que es el Estrella Mundial Me encanta Si Siento que no estamos En ningún tipo de democracia Es un país libre Si El Estrella Mundial Es una película Que puede ser Tanto Halloween Como Navidad La recomiendo Cien por ciento Siempre me encantó Esa animación Estos muchos que tiene Bien lograda Las canciones También me encantan Las canciones Las animaciones El diseño de los escenarios Los monstruos Bueno Es Tim Borto Y el detallista Es Tim Borto En esa película Es Tim Borto Hay un video De como hicieron la película Que también es muy buena Como lo hicieron Si tienen el DVD También viene con eso Y es un desmare O sea Vean la película Claro que se te cayó El DNI ¿Por qué? ¿Por el desmare? ¿Cómo se hizo la...? No, no El tema de la edad Por la edad Por la edad Y bueno Una de los clásicos 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 También navideños Que la vimos hace poco También en Netflix Exactamente La vimos en Netflix Está disponible en Netflix Se las recomiendo Gremlins Saliendo de los Gremlins Lo primero que me dijo Jenny Fue ¿Quiero un gizmo? ¿Quiero un gizmo? Yo sí, está bien Sí, quieres un gizmo A pesar de que lo podemos mojar Y alimentar en medianoche Y hacer medio desmare De toda la casa Los Gremlins Es un... Para mí es uno de los mejores clásicos Sí Esa de Steven Spielberg Sí, yo tampoco No sabía que era de Spielberg Hasta que la vimos La vimos en estos días Exactamente Me gusta Sí, porque yo creí Que era una película infantil Y no es así No, no, no Para nada Claro, es un terror cómico Terror cómico Es una trágica comedia Tiene una trágica comedia Exactamente Tiene bastante humor Muy negro Sí, sí Y la película es excelente Yo creo que No hace falta contarla Porque creo que Todos la han visto Y si no, véanla Es un clásico Que nadie se la tiene que perder Y bueno Seguimos Elegiendo los guardianes Esa película A mí también me encanta Me encanta Me encanta Es una película Muy, muy, muy bonita Y lo que me encanta Son los duendes Son los duendes de Papá Noel Que parecen Osos polares Yo quiero un peluche De esos Por favor Si alguien conoce Donde encuentro Un peluche De esos duendes Grandes y gorditos Por favor me avisa Es un lindo Básicamente esta película Es Avengers Pero con espíritus festivos Es una película Que yo tengo que decir No sé si la has visto Fantasma No, no la he visto Hay otra pendiente Otra que Tengo ya dos pendientes Otra que Es media navidad Que tengo que decir Que es Batman Returns Porque todo ocurre en navidad Es excelente La navidad más negra Más oscura Y más dark Si, para mi La película más creepy Que hizo Tim Burton Es así Como Kevincho Que le gustó la oscuridad Y la cuestión El hombre Dark Darkman Como la película Ok, porque está Aquí duro de matar Porque es un clásico Naviño Jenny Porque es Bruce Willis Salvando la navidad Aya MacLane Hola MacLane La película ocurre en navidad Y siempre jode Y siempre mucha gente En internet Siempre jode Que es Si o si una película Navideña Ok Ahora les voy a hablar De otra película Que esa es mi película Donde yo digo Si no la he visto No hay navidad Mi pobre angelito Una y dos Esas son las dos Las demás jamás existieron No, no Sí, porque Bueno En mi pobre angelito uno Demasiada risa Con todas las Las ocurrencias Las ocurrencias del niño En mi pobre angelito uno En la dos Nunca se me olvida Cuando la mamá Lo va a buscar Creo que era El Central Park O a un sitio Que lo estaba esperando Así en el árbol De la navidad Y él se voltea Y le dice Mami Esa es la parte Más linda De toda la pareja colonial Mami Todo lo que planea Para proteger A los ladrones Que no tengan la casa Y los ladrillazos ¿Te acuerdas? Al lanzar los ladrillos Y les pega a los tipos Los ladrones También me encanta Esa parte Cuando les engaña Con la película Que pone De feliz navidad Inmundo animal Sí Y cuando les pone Que se electrocuta Y eso se levanta El esqueleto Ay Dios mío Demasiado bueno Nos acabó el tiempo Hicimos tiempo récord En hablar de estas películas Y sí quiero decirles Que comenten Qué películas navideñas Sí o sí Les gusta ver Aparte Qué les ha parecido Nuestros podcasts Queremos Seguir creciendo Queremos su opinión Espero que les guste Bastante La dirección Que estamos tomando Sobre todo Lo que se está hablando Tratamos de hacer Algo que sea Bien animado Que tenga algo cultural Y que sea algo diferente ¿Ok? Esos dos podcasts Que hay por ahí Exactamente Aquí está Mi capitán Mira Está ¿Cómo que se llama? Jenny Y estoy yo Fantasma Dispuesto Está Kevin Vamos a tener Más invitados Más adelante Invitadas También Queremos que ustedes Tengan ese espíritu De escuchar No tanto navideño Sino de escuchar esto Y el año que viene Por eso es que estoy Haciendo un poquitico Agarrando un poquitico También Sin quitarte el protagonismo No hay problema No hay problema Que usted es el que manda aquí ¿Me entiende? Queremos que este podcast Crezca Cada vez más Cada vez más Y que Logramos Logremos Tener bastante Audiencia Y aceptación En sus En sus hogares ¿Ok? ¿Cuál es la intención? No todo El mundo es muy grande Hay que viajar Hay que conocer Hay que hablar De huevadas Hay que hablar De cosas O sea Es natural El tema de ampliar Tu mente Y tu conocimiento Exactamente No limitarte Lo que Solamente puede Tu nariz A tres metros Exactamente Recuerden que la miopía Puede ser mental ¿Ok? Veamos muy 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 lejos Seamos bien grandes Y dejemos una huella Siempre en este En este mundo Este es el Vamos a decir El objetivo De este podcast Por eso es que Empezamos hablando De todo este mundo De los cómics Empezamos hablando De todo De El mundo Otaku ¿Ok? Nos encanta Este mundo No siempre vamos a hablar De este mundo Pero queremos siempre Sus comentarios Por favor Comenten Díganles que les parece Activen La campanita Suscríbanse Denle like Compartan la información Para que esto llegue Y ese algoritmo A nosotros también Nos haga crecer ¿Ok? Y recuerden Y ese es el mensaje De navidad Pues Y recuerden Si quieren que hablemos De algún tema Déjenla en la caja De comentarios Y con gusto La veremos Exactamente Nos llamen Nosotros te llamamos Y también Que otras películas Navideñas Pueden haber también Sé que nos faltó Algunas Por ejemplo Hay una película Milagro en la calle Yo no me acuerdo Milagro en la calle No sé qué tanto No sé por qué Pero yo le tengo Como una No sé Santa Clausula No he visto Santa Clausula Esa la puede dejar Otra vez Santa Clausula También estamos hablando Otro día También con una compañera En el trabajo Que también Era su película De navidad Santa Clausula Sí la conozco Y la de San Nicolás De la de San Nicolás Ya San Nicolás Pero ese es el milagro De la calle No sé por qué Esa es la de la niñita Sí le tengo como que Yo sí recuerdo Que los Simpsons También la perdieron Esa película No más creo que por eso No más la No entonces es que Tenemos que hablar nosotros Sobre los Simpsons Sí sí Los especiales de navidad De los Simpsons Me encantan Sí eso sí Hablamos ya En otra ocasión Y porque más que nada Porque a Ken Le tengo que meterle Puro Simpsons en la cabeza Porque no está Mi familia ¿Cómo era la canción La canción de O sea el primer capítulo Literalmente Es una Especiales navidad Ah cuando llega El perrito ¿No? Sí pero Me gusta porque El mismo capítulo Se burla De los especiales Navideños Diciendo Ah todo siempre Va a salir bien No importa Que todo salga mal Siempre sale bien A pesar de que Le fue de la mierda En esa navidad Y te acuerdas De la canción De Don Barredora Es que Es otro capítulo Ya Claro Pero como yo Es el capítulo De cuando tienen El primer capítulo Que empezó Toda la leyenda De los Simpsons Sí 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 o sí Cuando llega Y espero que Que te pongan Esta navidad Porque el año pasado Casi no pusieron Pocos capítulos navideños Y si están viendo esto Fox que es Star Plus No pongas El capítulo De Rancho Ya sé que Los primeros capítulos Se ocurren en navidad Pero no es un puto Capítulo de navidad Entiendan Es como cuando a veces En la tele ponen Rocky 5 de navidad Ya sé que hay una escena Navideña Pero no por eso Es una película Navideña Hay personas Lo mismo con Iron Man 3 Hay carnales que hacen eso No ponen películas Que no tienen que ver Tienen 3 segundos de navidad Y lo colocan como navideñas Lo mismo pasa con Iron Man 3 Eso es lo que pasa Cuando tienes un editor Un productor Que ni siquiera ve televisión Que ya ponga eso Porque es de navidad Bueno Familia Algo que más Es una película navideña Que no sabemos Que quieran decir Que me encantan Son diferentes versiones Vamos a tener que ver Mi pobre angelito Estamos pendientes Estamos pendientes A ver con las películas Sí Hay que verla El Espreso Polar Por ejemplo Eso sí tienes que verlo Hay que verlo Porque vamos a estar ahí Encerrados Porque creo que Queda entonces Háganme de acordar Descargarla Ilegalmente No digas eso Van a cortar Es mentira Es mentira No 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 es todo original Claro Stop Stop Ya ya Disculpe Y el Ricardo Y te va a decir Las películas Que nos han hecho Esas Y que eso Páren Netflix Por favor Tiene que ser así Así como Cuando Eumero estaba Testificando En Telefox Las cosas que hacemos Nosotros son completamente Originales No hacemos nada Si recuerdo Demasiado Entonces Ya Con esto Terminamos el especial La divideña Entre comillas Pásenlo bien Con toda su familia Y con toda la gente Que quieren y aman Recuerden comer pavos Sí Feliz Navidad No pues Todavía terminamos Nos falta nuestro personaje Y si les sobra pavo Recuerden que me lo pueden dar A mí ahorita dejo mi dirección Por si quieren Si quieren Unos regalitos también Ahí tenemos Si quieren ver algo Y si no saben Mientras Para ver Spiderman Mejor Vamos a llevar A ver Spiderman Una vez Y ahora sí Ya con esto Vamos ya Con lo que es Personaje de la semana Cuéntame Quién será el personaje De la semana Esto nada más se me ocurre Porque en fin Para mí Personaje de la semana Luis Miguel No Vamos a hablar De De rey de los monstruos Que es Oxila ¿Qué tienes que decir? Que me encanta Oxila Porque es bien chido Gojira Gojira Originalmente que es Gojira El personaje Aparece primera vez En la película Anónima Oxila Que salió en el año 1953 Fue en blanco y negro Película que En cierta manera Nos muestra Lo que Japón Sufrió Por el ataque De Hiroshima Y Nagasaki Básicamente En la primera película De Oxila Es básicamente El monstruo Es una analogía De lo que Japón Pasó por esa época Claro Ok Básicamente Sus directores Ahorita me acuerdo Creo que Era Ishiro Ondan Si mal me equivoco Fue Sobreviviente De lo que ocurrió En dicho bombardeo Y quería mostrar a Goxila Su visión De dicha Destrucción Claro Pero Goxila Es así como el resultado Radioactivo De la bomba De la bomba Bueno Hay diferentes orígenes Del personaje En una es básicamente Un dinosaurio Que era una especie Llamada Goxilasaurus Que por dicha explosión Renace En otra Es básicamente Un lagarto normal Que mutó Por la radiación De la explosión Y en otra Que es media Creepy Que es la Fusión de varias Almas en penas De la bomba Que se juntan Para crear ese monstruo Es más profundo Es más poético Como digo La primera película Goxila Básicamente sale Como a la mitad De la película Pero básicamente Muestra una manera Bien fuerte Como Japón Sufrió en esa destrucción Verga Había una escena Que siempre Me quedé grabada Que es con una niña En el hospital Que te aconsejan Vamos a salir bien Si no te preocupes Si viene Goxila Y destruye todo ese lugar De hecho Salió bien Igual sea De hecho Cuando 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 la película Fue llevada A América Cambiaron algunas escenas Pondiendo actores gringos Que contaban Me imagino Que contaban Por mí en el monólogo Que lo que ocurría Y llegaron a cortar Algunas escenas Por ejemplo Hay una escena Que es bien fuerte Que se ve como la gente Sufría por la radiación De Goxila Ahí se ve contra gente Como Mutaba No Como agonizada Ok En esta parte Lo que me gusta Como básicamente Tienen que destruirlo Usando una bomba Que es un tanque de oxígeno Que es básicamente Como una Es un sal de Andrews Que elimina todo el agua Del de la De Todo el aire del agua Y así matarlo Pero si es básicamente Un monstruo acuático Porque viene del mar Me gusta esa parte Porque El que crea La bomba El doctor No me acuerdo Ceres agua Ve que dicha Puede ser Esa bomba Puede ser Una amenaza Y decide morir Junto con la bomba Ok En fin El pobre Goxila Muere carbonizado Porque solo quedan Sus huesitos Y si bien La película Básicamente es todo Un clásico Tienen que verla Y surgieron Diferentes películas Que cambian un poco Que él no murió O dicen que fue Otro Goxila Que salió ahí De ahí De ahí De ahí Las siguientes películas Cambian La temática En ser más Goxila Enfrentándose Como un monstruo De turno Y con el tiempo Las primeras películas Que son De la era Showa Tienen un toque Más infantil Goxila se vuelve Más como el héroe De turno Y llega a ser Es que eso Lo que tú me estás contando Yo lo veo así como Al principio Goxila Fue la El resultado De la bomba atómica De hacerle ver Al mundo Si Lo mal Lo mal pues Que De haber La devastación Que ocasionó Japón Exactamente Después Que pasa Bueno Japón Se reconstruyó Se reconstruyó Entró con amnistía A los Estados Unidos Ok Y no es que vendieron Los derechos Sino que Americanizaron a Goxila ¿Me entiendes? Si y no Y lo convirtieron Ya en un superhéroe Ok También en la época Que estaba haciendo Goxila En aquel entonces Ya habían surgido Otros superhéroes japoneses Como Ultraman Y Kamen Rider Y quisieron aprovechar Ese tipo de fama Que tenían superhéroes japoneses Ok Y fue mayormente Siempre me da risa En esa época Si estaban medio fumados Los directores O sea Ya creo que todos Podrían conocer La famosa patada O la verdadera de Goxila Si O la verdadera de Goxila Voló Usando su oliento Atómico Y si También acá se pelea Con monstruos medio raros Que nacen de También de casi La misma manera Haciendo monstruos De las profundidades O ocasionados Por el mismo Ser humano Como Heidora Que básicamente Es un monstruo Nacido por la contaminación Ok En esa película Ya hablaremos un poco más Detalle Es medio Planet Green La película Es que en esa película Así de que Goxila Se trata con Heidora Que si es media Planet Green Como tú dices Ya quisiera hablar Con más detalle De eso en un futuro Y de ahí pues Gana King Kong Porque se va Y dice Váganse a la concha Eso malo Y me voy a migla No pero si ganas Goxila Él sacó la mierda En manera limpia A manera limpia Bueno ya Hacemos una cosa Hagan ustedes los comentarios ¿Quién cree que ganó? ¿Goxila o King Kong? Lo estamos leyendo A mí King Kong Pero bueno No aguante King Kong No, mentira Aguanta Goxila Y pues el personaje También tuvo una película Americana en el 98 Que si es media rara Esa película Goxila ¿Qué sentido es raro? Nunca me gustó mucho El diseño que tuvo El personaje De hecho fue tan mal Que ni a los japoneses Les gustaron Y le cambiaron el nombre A Silla Ese monstruo Silla 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 Sin el Goxila Porque ellos dijeron Que no tenían el God De Goxila Me da risa Como en una película De Goxila Creo que es Goxila Tokio SOS Manejan En una parte De una escena Los japoneses dicen Ah pero dicen Que Goxila está en Nueva York Dicen que no es Goxila Los americanos dicen Goxila cualquier monstruo Que ven Apreciéndose a ellos En otra película Que es Goxila Final Wars Que es un Battle Royale Que Ahorita No te preocupes En otra película Que es Goxila Final Wars Que a mí me encanta Porque es un Battle Royale Que son Todos los monstruos Las picas de Goxila Contra todos los monstruos En una parte Pelea con el Goxila Americano Y Goxila Así nomás Entre los poderes Que tiene el personaje Goxila Que tiene alente atómico Que básicamente Es una rafaga De fuego azul Que bota por la boca Tiene súper Tiene súper resistencia Incluso en algunas ocasiones Puede atraer Tiene magnetismo En algunas ocasiones Puede atraer Cosas metálicas En algunas ocasiones Puede volar Bueno ya lo hice una vez En una ocasión Como dije yo Siempre me da risa Que vuela Con el aliento atómico Bueno Básicamente También En algunas ocasiones Puede incluso absorber La radiación Haciendo ser más poderoso Todavía Eso pues es una película Pues no Eso pues es en Goxila 2 Cuando Cuando muta Y tal Que si me acuerdo En una ocasión Goxila básicamente Absorbió tanto Que literalmente Dio cáncer Kaiju Básicamente En Goxila Contra Destroya Ahí básicamente Goxila A cometer tanta energía Se está derritiéndose A sí mismo Y la cosa que me gusta Porque los japoneses Tienen que ver Cómo lo detienen Porque si Goxila Explota más a todo Claro Es como una bomba atómica Básicamente Pero que vuela Que hace Y que camina Claro Pero si explota Algo que siempre Se me hizo muy curioso En varias de las películas Es que los militares japoneses Son los que más pueden darle Más daño a Goxila Porque ni los gringos En las películas de Goxila Le pueden hacer daño Me parece muy bien Porque siempre los gringos Son como Ay salamos del mundo Salamos del mundo Mentira Disculpen Disculpen gringos No escucharon Son mentiras Son mentiras Son los mejores Bueno En algunas ocasiones Incluso en los cómics Por ejemplo Goxila se fue al infierno Y tuvo que pegar Con monstruos salidos De H. Perlokra Hay un cómic Que es Goxil in Hell Que básicamente Goxila viaja al infierno Y es un desmadre Lo que me encanta Del cómic Que es puro Puras imágenes No necesita Diálogo Para mostrarte Como Goxila Va al infierno De Dante Por así decirlo Hay una comedia Que más Pues el personaje Ha sido también parodiado Creo que la parodia Más conocida Es la de Reptar De los Lurex Reptar Que básicamente Es Goxila Ay si me encanta No la mejor parodia De Goxila ¿Cuál? Barney No todos sabemos Que Hermano El hijo Goxila El hijo Goxila El hijo Goxila Pero si bueno El personaje también Tuvo recorridos De hacer la serie Con más películas Que han tenido 38 películas Sin contaras animadas Y bueno Tiene reconocimientos ¿No? Ah también Hablando de la recorrida No sé por acordarme Yani Hace poco Fue reconocido Como personaje De la embajada De Japón Se sirve eso Que tenía como Un reconocimiento Y fue un Goxila No sé verlo Goxila Había ni Lo más que en las películas Esas maquetas Y te lo voy a dar Claro Estaba así Gracias Hablando de maquetas Me has hecho acordar Que también ha habido Experiencia con la gente Que ha estado Usando la botarga De Goxila Verga El primer tipo Haruo No me acuerdo Como se llama Haruo Cruzado Haruo algo Me acuerdo Dice que El que hizo el primer Que se Que el primer actor Que se ponía el traje de Goxila En algunas ocasiones Se desmayaba Por usar mucho el traje Me imagino El calor Todas esas cosas Sí También fue una de las primeras películas En un ser de tipo De tecnología Por así decirlo Porque la idea original De la primera película Es que fue hecha En el stop motion Y al final Le salió bien caro Y dijeron No, no Hagamos un tipo con traje Sale más barato Claro Que se muere Y le apodan ese pelo Nada más Sale más barato Pero A nada Básicamente Bueno Creo que con eso Hay varias otras cosas Que hay que decir Goxila Pero eso me lo guardo Por un podcast Porque hay mucho Netamente de Goxila Netamente de Goxila Porque como un chingo de películas Estamos viendo solamente Como el personaje Un rezago Y un resumen De los de su vida Claro Y un resumen de la semana De su vida y obra Por así decirlo Y no sabemos Y en el futuro Espero que tengamos más películas De De rey de los monstruos Y como No, como se dice Que no se sabe Si van a continuar Después de que compren su Goxila Porque a mí me gusta Seguir viendo más Goxila Y ver otros A mí también Me parecen buenas las películas Sí, sí Bueno, ustedes saben Que a mí siempre me encanta El tipo de películas De monstruos destruyendo la ciudad No sé Siempre me ha encantado Ese tipo de películas De puro desmadre Por dentro Siempre digo Goxila destruye todo Pero aún así Lo siguen considerando un héroe A pesar de que ha destruido Literalmente en Goxila 2 Destruyó todo Y parece un puto desierto Literalmente Y siempre me dice Ah, es un héroe Destruyó media humanidad Es un héroe Es un puto héroe Porque básicamente También me gusta Que en otras películas Es como la reencarnación De la madre naturaleza Por así decirlo Yo no me acuerdo Había un grupo Había un grupo de rock Muy bueno Que se llamaba Kujira No, no Era justamente Del de Goxila El 98 Creo que era El grupo Que era la Banda sonora Creo que se llamaba The Wallflowers Can a Hero Creo que una canción De Hero Sí, sí Que son core De la canción De E.W.A.W.E Es demasiado bueno Ese grupo Que también me acuerdo Que Yamiroquai También hizo una canción Para esa película Creo que también Deeper Underground Que se llamaba Peach Daddy commodity một P.E., y ahora Bueno ya Ese mismo negro No digas esa palabra No digas que ¡Lo van a apunar! Eso fue y la vida y obra De Dolly Y esto ha sido todo Por hoy Jojojoete Y espero que Que espirito navideño ¿No? Jojojoete Y un feliz Navidad Por este Voy a dejar Y espero que Para la otra semana La índole Tenga otro podcast se hace peor, sino ya pues se acaba la primera temporada del Calabozo de los Ventos una temporada que yo siempre digo que es una temporada piloto pero bueno, claro que sí y es muy buena se está creciendo como les dije al principio y bueno, estamos sumamente orgullosos de que ustedes nos escuchen estamos sumamente orgullosos y queremos seguir brindándole muchas horas de entretenimiento sí, muchas gracias en verdad por todos por el apoyo y en verdad comenten danle like, comparten con sus amigos que pasen una feliz navidad con sus familias acuérdense mucho, bueno, si creen en Dios, en Jesús, recen en familia, que es muy bueno también y bueno si no creen en Dios, sean buenas personas es lo único, sean buenas personas y no es muy lento son una mierda de gente, no es muy lento ya dije, ya colgamos el Spiderman en fin, no se olviden de ver las películas que hemos hablado en este podcast sí, es que son muy buenas películas acá nos quedan unas pendientes para ver también claro, que te da otras películas y me vamos a hablar en otro podcast más por ale y bueno, esto ha sido todo por hoy soy Zulicato, por favorito Capi Comando y ellos son yo soy Jenny que tengan una feliz navidad y por aquí Fantasma y esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video bye 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 chaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujauj